Hola amigos de ClaraSport, soy Daniel Galán, soy jugador profesional de tenis y les voy a contar un poco de mi vida deportiva. Pues siempre he estado relacionado con el tenis, ya que pues todos mis hermanos jugaron tenis y de hecho mis hermanos mayores jugaron también profesional. Pues mis papás han estado contentos porque igual el deporte es algo muy sano, lo aleja uno del alcohol y las drogas y todas esas cosas. Entonces es algo muy sano y ellos siempre han estado apoyándonos y muy contentos. Yo empecé, pues siempre he estado relacionado por mis hermanos al tenis, pero mis primeras clases fueron a los 6 años, 6, 7 años en la Academia de la Verdieri. Y pues desde ahí he empezado en diferentes grupos y academias y ahora estoy con mi padre. Pues primero jugábamos juvenil, ¿no? Y pues como vimos, vimos viendo que tenía capacidades para seguir al tenis profesional, pues decidimos dar el paso y dedicarnos a jugar profesional. Pues creo que lo más importante después de que uno toma la decisión es dedicarse, me parece, 100% a esto y empezar a hacer preparación física y todas esas cosas porque en estos los partidos son muy largos y depende mucho del físico. Entonces creo que es de las cosas más fundamentales que hay. Bueno, en un día mío, en la mañana, entreno una jornada de tenis. Esto depende, si tengo quien jugar, pues peloteamos y jugamos set. Y después del entreno de tenis, hacemos la preparación física. Y luego en la tarde viene otra sesión de tenis y si no tengo quien entrenar, hago canasta con mi papá, driles y todas esas cosas que sirven para corregir mucho. Bueno, en juveniles yo tal vez no tuve una carrera tan extensa, no jugué mucho tiempo. Sí sé que gané un torneo COSAD, un suramericano, acá en Bogotá. Pero estuve entre los 10 y 5 primeros en todas las categorías antes de dedicarme al profesionalismo. Y en el profesionalismo, pues he jugado futuros, challengers y también ATPs. Bueno, mis características, le pegó bastante fuerte a la bola, me rinde bastante. Y pues soy un jugador de mucho ataque, ¿no? Siempre tiendo a tener la iniciativa, es lo que más busco. Entrenar. Esto, ¿no? Pues eso va entrenando uno a poco a poco, pues al comienzo uno no saca tan fuerte, ¿no? Va hasta que va metiéndolo y va subiendo la velocidad. Y pues eso se hace con canasta, entrenándolo. Y el torneo, pues es la hora de practicarlo y todas esas cosas. Pues debe ser en el primer torneo donde cogí los primeros puntos. Fue contra, en primera le gané a Makiguchi, un japonés. Y luego a Marcelo Arevalo, que es un 300 del mundo. Y pues le gané en la federación, en el centro de alto rendimiento. Bueno, pues fue uno de los partidos más importantes en mi corta carrera todavía de tenis. Sí, pues, o sea, ahorita último he estado trabajando con un psicólogo de esa parte, pero antes no la trabajaba mucho, ¿no? O sea, antes era solo la preparación física y el tenis. Pero sí me parecía algo a trabajar, ¿no? O sea, pues mentalizarse que uno tiene que darlo todo en la cancha y dejarlo todo, pelear hasta la última bola y todo. Bueno, amigos de Claro Sport, esta fue una breve historia de mi vida deportiva. Espero la hayan disfrutado y nos veremos en otra oportunidad.